Como cada semana, luego de la publicación del rating del capítulo número 44 de Dragon Ball Super junto con la audiencia de los demás animes más populares en Japón, les compartimos en qué lugar quedó Dragon Ball Super esta semana. Estas audiencias fueron publicadas esta mañana y nos muestran una caída relativa en la audiencia del capítulo 44. Todo esto a pesar de que dicho capítulo tuvo una animación e historia relativamente buena. Aparentemente la sinopsis no fue suficiente para llamar la atención de los espectadores como en el episodio anterior. La caída de este episodio en comparación al pasado de 6.9 bajó a 5.2, casi 2 puntos menos. Si nos fijamos bien, en la clasificación de la serie se encuentra de nueva cuenta en su posición actual, el puesto número 7. Y aquí te mostramos el rating de los animes más populares en Japón de la semana del 16 de mayo al 22. Recordemos que la calificación no marca la calidad de dicha serie, sino que más bien su popularidad. Top 10 animes más populares en Japón del 16 de mayo al 22 de mayo. Chin-chan quedó sorprendentemente en primer lugar, venciendo Sasae-san luego de más de un año de que nunca lo vimos bajar de posición. Sasae-san 7.7 en segundo lugar, Doraemon 7.6, Wampy 7.1, Detective Conan 6.6, Chibi Maruco-chan 5.6, Dragon Ball Super en séptima posición con 5.2, Ace Attorney 3.6, Gogo Chaggington 3.3 y Pokémon X y Y con 3.2 en décimo lugar. Como pudimos ver, Dragon Ball Super se mantiene dentro del top de los animes más populares en Japón, por lo que esto nos asegura muchas más aventuras de Goku y compañía. Sin embargo, esta caída de la audiencia es bastante interesante, dado que a pesar de que Dragon Ball Super cayó 2 puntos, Sasae-san cayó casi 5. Así que quizá algo tenga que ver las caídas de ambos. Hace algunas horas se ha revelado el primer DC trailer del nuevo juego de Dragon Ball, el cual es para Nintendo 3DS. Este juego será de estilo RPG, el cual utilizará además de todo personajes protagonistas chibis, de esos que tienen un cuerpito y una cabezota, como esos que molestabas en la primaria. En este juego podrás explorar variedad de mapas, interactuar con los NPC y distintos personajes dispersados por los diferentes mapas, incluyendo las diferentes peleas que podrás realizar con cada uno. Las novedades dentro de este juego son las posibilidades de fusionarte con cualquier guerrero que encuentres, con un dispositivo creado por la corporación Cápsula y Bulma, de ahí el nombre del juego. El trailer muestra algunas de las fusiones que aparecen dentro del juego, así como un poco de la jugabilidad, así que en la descripción te dejaré el link para que veas dicho trailer. Inclusive podremos ver una fusión entre las pequeñas Pan y Bra, que seguro será la fusión favorita de muchos. Lo más resaltante dentro del juego es referente a los personajes que incluye, ya que están Goku y Vegeta en su estado de Super Saiyan azul, por lo que es muy posible que veamos dentro del juego a un Gogeta Super Saiyan dios azul. De ser así podríamos ver inclusive a Vegito, esta sería la primera vez que se incluiría una fusión de este tipo oficialmente, algo que los fans han esperado ver desde hace bastante tiempo ya. Dragon Ball Xenoverse 2 ha sido motivo de revuelo entre los fans de Dragon Ball, sin embargo hay dos puntos vitales para este juego que puede que incrementen muchísimo sus ventas. Sin embargo, a estos dos puntos, Bandai Namco ya nos ha dado respuesta hace algunas horas. Estos dos puntos son el doblaje latino y la salida del juego para Playstation 3 y Xbox 360. Bandai ha respondido a ambos, primeramente para las consolas que se dijo que la Playstation 3 y el Xbox no soportarán el motor gráfico del juego, y por eso los juegos irán directamente al Playstation 4 y el Xbox One. Por parte del doblaje latino, se dijo por parte de Bandai en inglés que le pidiéramos a Bandai Latinoamérica, por lo que de igual manera que en el otro video les dejaré en la descripción el respectivo mensaje para Latinoamérica y España, para que cada uno pida su respectivo doblaje en Bandai Latinoamérica y Bandai España. Aunque ya hay buenas noticias por parte del doblaje en Latinoamérica, ya que Bandai Latinoamérica ya está tomando en cuenta esto, pero nunca está de más recordárselo. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Pues dejamos tu opinión en la caja de comentarios. Recientemente se han estado realizando diversas figuras de Dragon Ball Super, tanto de personajes masculinos como femeninos. Sin embargo, en estas últimas semanas se ha estado resaltando más los personajes femeninos de dicha serie, con figuritas de Bulma con conejita Playboy y unas cuantas más. Ahora llega a Megahouse una figura del androide 18, Sexy. Esta es de las primeras series de figuras sexy reveladas este año junto a la Bulma Red Patroller y Bulma Bunny Girl. El coste de estas últimas es de 9.500 yenes o 70 euros, que también se pueden traducir como 55 dólares, aunque ya se puede encontrar por 55 euros en algunas tiendas. Recordemos que hace un par de semanas surgió una figurita de 40 centímetros del androide 18, la cual tenía un coste de 320 dólares. El precio de esta nueva figura del androide 18 de Dragon Ball está valuado en 9.500 yenes o 70 euros. Aún no hay preorden para dicha figura. Su publicación será revelada en junio de 2016. Mide 19 centímetros y está hecho de PVC. Para más información de estas figuras coleccionables se hará una exposición de Megahobie en la primavera de 2016, el sábado 28 de mayo. Y si tienes la oportunidad de conseguir una de estas, presúmele a todos tus amigos fans de Dragon Ball que encuentres. Ya que será de las primeras versiones si no es que la primera que ha salido así del androide 18. Solo presúmele a tus amigos, no le presumas ni a tus amigas ni a tu mamá. No es recomendable. Y bueno, esta ha sido toda la información más actual referente a Dragon Ball Super. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, unos cuidaditos bonitos de Bulma y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.